Es treibt seltsame blüten Und wir sind mittendrin Pareces una princesa En tu castillo de Andrés sin recordar Te tendría que haber pensado con la cabeza Pero la cabeza se me fue Y es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tú eres como te toco, yo te llevo Ya no quiero escoger Ya no quiero depender Tú eres como te toco, yo te llevo Deja que pregunte unas cuantas cosas Eso no fue siempre así Ya estoy andando en tus tonterías Tus tonterías no van a ir Y es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tú eres como te toco, yo te llevo Ya no te quiero escoger Ya no te quiero depender Tú eres como te toco, yo te llevo Ya volviendo a casa sin más No supe lo que me iba a encontrar Ya nunca podré borrar No te llamo Tú eres de mi cama Te llamo encima de un desconocido Porque no me avisó Si te enviarlas con el castillo Así no tengo que entendernos nadie Así que olvidar que a ti tengo Es que ya no te puedo controlar Ya no te puedo soportar Tienes como Te toco yo Ya no me quiero esconder Ya no me quiero defender Tienes como Te toco yo Te quiero Te toco yo Te toco yo Te toco yo